Enero 2020, China registra los primeros casos de coronavirus. Comienza a propagarse. Japón, Corea, Malasia, Irán. El coronavirus llega a Europa, invade Italia, España, Reino Unido, Alemania. La pandemia llega hasta América, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Sigue por todo el mundo, causando miles y miles de muertes. Y México no será la excepción. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano